Gracias por estar hoy aquí con nosotros al candidato de Morena al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto saludarte nuevamente. La UTO es que estuviste en este estudio fue que habrá sido un par de semanas antes de que Morena definiera la candidatura a gobernador de Veracruz, todo ha sido principios del dieciséis, ¿No? Febrero, marzo de dos mil dieciséis. Sí. Eras. Impresionable. Joven. Habías ganado bien tu distrito en en Jalapa en la elección del dos mil quince, se sabía poco de ti, y te fue muy bien, quedaste en tercer lugar, pero con una votación superior a los ochocientos mil votos. Así. Y vienes de regreso, y según las encuestas, estás peleando esta vez contra Miguel Ángel Yunes, hijo. Así es. Así están las cosas. Así están las cosas. Que son dos años, dos años después, Cuitláhuac. Sí, son también dos años de experiencia, este, después, porque recorrí el estado, en aquella ocasión recorrí los doscientos doce municipios, esta vez lo volví a recorrer, a recorrer porque en Veracruz ha habido elecciones continuas, durante todos estos cuatro años, dos mil quince la elección federal, dos mil dieciséis la de gobernador y diputados locales, y dos mil diecisiete la de presidencias municipales. Entonces, he ido acompañando al partido y a sus candidatos en varias ocasiones, volví a recorrer casi el estado otra vez. Entonces, ahora conocemos mejor. Bueno, oye, comentario que hacemos nosotros, que hace mucha gente en la en la política. Cuando digo mucha gente, es mucha gente. Ven los números de las encuestas, dicen Veracruz va a ser una elección cerrada entre Cuitláhuac, candidato Morena, y el candidato del frente, Miguel Ángel Yúnez, pero aquellos tienen la operación. Sí. Aquellos tienen la operación y en una elección cerrada te van a sacar, Cuitláhuac. Es una preocupación que obviamente tenemos y también es algo lamentable que se vuelva a utilizar el aparato del gobierno del estado para favorecer a un candidato, pero todavía peor, algo que creo que incluso se habían atrevido en décadas otros partidos es que el gobernador de inmediato postulara a su hijo y que lo apoyara con todo el aparato gubernamental. O sea, se ha criticado al PRI este por esta acción de siempre apoyar desde el gobierno a sus candidatos, hacer intentar siempre los carros completos avasallando al opositor, pero ahora en un supuesto cambio Miguel Ángel Yúnez vuelve otra vez a esas andadas apoyando al hijo con todo, con todo, este, lo sale a defender, incluso, él es el que declara, es el que dice, el que manda en el partido del PAN y es increíble que esto. Sin embargo, las. Y sí, en efecto, tienes razón. Pero mira, hay dos casos, porque hay otro gobernador que también impulsó a su hijo. El de Oaxaca. El no, el de Morelos, Graco Ramírez. Ah, bueno, sí. Pero la diferencia, vemos las encuestas, vamos a tomar la encuesta de Massive Caller, Miguel Ángel Yúnez, Márquez, aparece en primer lugar, ligeramente arriba de ti, pero trae treinta y tres por ciento de la intención de voto, el hijo del gobernador de Morelos trae ocho por ciento. O sea, algo tienen los yunes. Sí. Algo están haciendo los yunes que traen cuando menos a un tercio del electorado al parecer a su favor. Así es, pero no creo que vuelva a salir adelante porque esta vez tiene ya comprobado casos de corrupción y tiene también la inseguridad encima de lo que él había prometido. O sea, Miguel Ángel por ir tras los votos se atrevió a mentir descaradamente, decir que la inseguridad la iba a resolver en seis meses y hoy en día los delitos de alto impacto, como es la extorsión, superan el cien por ciento, o sea, crecieron al doble, tan solo en el periodo final del dos mil diecisiete. O sea, ya siendo gobernador en lleno Miguel Ángel, no supo resolver, pero lo hizo también mintiendo. ¿Tú qué estás prometiendo en seguridad, Huitlahuaca? Mira, el problema de inseguridad es un problema, primero que hay que reconocerlo de diversos factores. El principal, obviamente, es la extrema pobreza que tenemos en Veracruz, tenemos dos millones de personas desempleadas, dos millones en precariedad alimenticia, hay desempleo galopante, tenemos que atender eso para ir disminuyendo la presión social. El problema de inseguridad tenemos que ver con un problema multifactorial y por lo tanto la solución tiene que ser integral. Vamos a implementar cuatro ejes para atender ese problema. Primero, la atención al campo. Si atendemos el campo, vamos a impedir la migración del campo a las ciudades, sobre todo de los jóvenes. Por eso también el segundo eje tiene que ser atención a los jóvenes, especialmente en las zonas rurales. Y la tercera, la profesionalización de la policía. Tenemos que apostarle... Todos los candidatos ya han estado sentados en esa silla, cincuenta candidatos, cien candidatos, todos dicen lo mismo. Sí, pero no lo hacen. Y no, sí, pues no lo hacen porque no lo pueden hacer. O sea, tú crees que tú lo... Pero... Si ganas y si eres gobernador de Veracruz, ¿en serio crees que le puedas dar la vuelta al problema en seis años? Sí. A ese problema de seguridad a las podemos disminuirlo. Sí, pero lo podemos disminuir. Lo que pasa es que, mira, te voy a decir, hay que analizar el caso Veracruz, que se pinta parte de todos los demás estados. En Veracruz se disparan tres delitos en especial, que es la extorsión, el secuestro y el homicidio doloso. Bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué estos delitos? Sí, yo lo planteé y lo digo seriamente, muy importante esto, Miguel Ángel Yunes, en la desesperación por detenernos, pactó con delincuentes. Y un periódico nacional dio a conocer las llamadas entre el secretario de Seguridad Pública de Miguel Ángel Yunes y operadores de delincuentes. Se entienden qué intentaron con nosotros detener a nuestros candidatos municipales, a las presidencias municipales del dos mil diecisiete. ¿Y eso qué hizo? Pues nos contuvieron en la zona rural, que es la zona más delicada y donde operan muchas de estas bandas. Hoy también le está cayendo la desesperación porque pues su hijo no repunta, a pesar de que está ahí en la pelea. Treinta y tres por ciento en las encuestas. Sí, pero yo estoy ahí también. Treinta, veintiocho, veintinueve, por ahí. Ahí estamos también en la pelea. Entonces, al no repuntar, viene la 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 ola Andrés Manuel López Obrador, como lo fue Fox en el dos mil, que empujó a muchos candidatos. Sí, sí. Bien, eso puede suceder en dos mil dieciocho, pero eso es lo que le preocupa, y lo que está haciendo ahora es ir a pactar con grupos políticos que comandan bandas delincuenciales, y no lo estoy diciendo de broma. ¿Quién es Cuitláhuac? Sí. Es muy grave que alguien que puede ser gobernador, como en este caso. Porque lo he dicho. ¿Con quién está pactando? Sí. ¿O está pactando aquí es Miguel Ángel Yunes padre, Miguel Ángel Yunes hijo, o los Yunes, los Miguel Ángel Yunes? ¿Quién? Yo los sostuve desde el dos mil diecisiete, cuando vimos los resultados de las elecciones municipales y de la información que me llegó, pero se confirma con lo que sacó el periódico este nacional. ¿Qué periódico? Periódico Reforma, de las llamadas que se le estaba investigando al secretario de seguridad, a Telles, por tener diálogos con operadores. Bueno, en el norte del estado, sí, pactó con el excontralor de Duarte, sí, alguien puede decir, pues, de corrupto, no, pero no solamente es corrupto, sí, es conocido allá en el norte, que también maneja bandas delincuenciales, sí, y se saben los nombres perfectamente. Y él ahora impulsa, que lo criticó en campaña, Miguel Ángel Yunes lo criticó, dijo que era un delincuente, que no sabía gobernar, porque tenían la presencia municipal de Pánuco, sí, ahora es su candidato favorito porque ha postulado a sus hijos para presidencias municipales, para diputados. En el sur, tenemos los troncos, sí, la familia tronco también es señalada de tener arreglos. ¿En qué mundo? En bandas delincuenciales, las chuapas. En las chuapas. Sí, y en la zona rural de Minatitlán, sí, y es conocido. Y también en zonas rurales, hacia la Huasteca, hacia el Tonacapan, sucede eso. Entonces, no lo estoy, no lo estoy inventando, y es conocido, y es, ¿qué son ahora sus candidatos? Y, ¿qué vas a hacer tú, Huitláhuac? Vamos a suponer que venga muy bien tu campaña, la ola al observador, vamos a suponer que ganes. Tomas posición en diciembre, ¿no? Sí. El primero de diciembre, una extorsión el tres de diciembre, un secuestro el cinco de diciembre, son tuyos. Así es. Te los contabilizan a ti. ¿Qué vas a hacer contra esos grupos criminales que además en muchos lugares ya son parte de la sociedad, llevan tantos años operando, y en algunas regiones mandando? ¿Qué qué va a hacer? Bueno, mira. Si vas a decir, soy de Morena, soy honesto, yo no voy a pactar con ustedes, se acabó la delincuencia. No, no, claro que no, no, porque precisamente por eso te hablaba de los cuatro ejes. Sí, ya lo dijiste muy bien. Faltó el cuarto. El campo, los jóvenes, en lo que aplicas eso, en lo que tienen los recursos. Sí, faltó el cuarto. Vamos a suponer que seas un gobernador genial, extraordinario, y en seis meses, en ocho meses, estén operando, funcionando y dando resultados a esos programas. Y los seis primeros meses, ocho primeros meses, ellos van a seguir extorsionando, van a seguir secuestrando. Sí, pero no van a contar con la complicidad, número uno. Número dos. ¿Viste las imágenes de ayer de Guerrero? ¿Viste? ¿Viste cómo el crimen no sólo los mata, sino que difunde la información? Eso, ojalá no sea el caso, toco madera, la toco en serio, ojalá eso no ocurra en Veracruz, pero esos son los grupos contra los que van a enfrentar, a los que te vas a enfrentar, son los grupos que han, se han empoderado durante décadas en Veracruz. Para eso te preparas. Yo estoy convocando a todos los que han mostrado interés por resolver los problemas de Veracruz, a dieciséis mesas de trabajo, y el día cuatro de julio nos vamos a volver a sentar una vez el triunfo de Morena en Veracruz, para atacar principalmente ese problema, es decir, no llegas al primero de diciembre este nuevo y empezando a ver qué voy a hacer, no, viene una implementación de lo que has preparado, del cuatro de julio al primero de diciembre, nosotros vamos a atender ese problema. El cuarto punto que te mencionaba en estos ejes es el plan emergente para atender precisamente estas situaciones que se van a dar, o sea, como dice, la extorsión después del día primero no se va a detener. ¿El plan emergente con quién? Sí, con la policía, fuerzas federales. Con fuerzas federales. Así es. Vaya, un candidato de Morena, por fin, lo acabamos de escuchar aquí, un candidato de Morena, que dice plan emergente con las fuerzas federales. Así es. Cuitláhuac, pero eso es la militarización del país, eso es la guerra fallida, llevar al ejército, a la marina, lo han dicho ustedes, lo ha dicho. Sí, lo he dicho yo mismo, pero no. Lo has dicho tú mismo. En la Cámara de Diputados. No vas a echar mano de la policía estatal, vas a tener que echar mano de fuerzas federales. Sí, claro. Y fuerzas federales. Sí. Soy de tres, o es la policía federal, o es la marina, o es el ejército, no hay más. Sí, pero nosotros lo decimos que no se deben violentar los derechos humanos para eso. Esa es la diferencia, y además la segunda diferencia, quien va a estar a cargo de las fuerzas federales va a ser Andrés Manuel López Obrador. Entonces, nos vamos a llevar muy bien. Y quien va a estar a cargo del cártel Jalisco, Nueva Generación, va a ser el cártel Jalisco, Nueva Generación, y de los losetas, losetas, y del cártel El Golfo, El Golfo. Aunque te voy a decir que en Veracruz el problema no solamente es el narcotráfico, y que eso lo va a tener que atender la federación, no. Cuando hablo de grupos delincuenciales, también me refiero a pequeñas bandas de extorsionadores que ven muy fácil ahora, sí, traer una pistola para ir asaltando al pequeño propietario de tienda, comercio, taxista, no. Eso se tiene que detener, y en eso no va a haber complicidad como lo que ahora está sucediendo. Si llega a la presidencia el presidente López Obrador te va a decir, ¿cómo no? ¿Qué quieres, marinos? Ahí te van marinos. ¿Qué te hace pensar? Sí, no, se lo voy a... Obviamente ahí va a haber una coordinación. ¿Qué te hace pensar que te va a decir que sí? López Obrador ha dicho que no le gusta eso. ¿Qué te hace pensar que el presidente López Obrador le va a decir al gobernador de Veracruz... No, pero no vamos a estacionar, mira. No, es que nadie, nunca ha dicho que se van a estacionar. Para eso se necesita... ¿Qué te hace pensar que sí te va a reforzar con el ejército? Platicar con él. Yo le voy a plantear la situación real de Veracruz. Él la conoce, yo las conozco, sabemos a fondo, y no se trata de ir a disparar balazos, ese también es otra cuestión. No se trata de ir a cometer el mismo error de los sexenios pasados, no. Yo te hablo de un plan emergente en el que en un secuestro se puede haber superada la fuerza estatal. A eso me refiero. Sí, y entonces tenemos que recurrir a la inteligencia militar, a la inteligencia que se tiene en las fuerzas federales para resolver el problema de inmediato. Esa es la inmediatez. Pero a largo, a mediano plazo, también te digo sobre los otros sexenios, eso es lo que se ha cometido, se ha creído en solamente las medidas de... De fuerza, de coerción. De fuerza, de coerción, y de solamente un día, tres días. ¿Cómo ha sucedido actualmente? En Veracruz, a cada rato, Miguel Ángel por Facebook, anuncia. Que ya están los marinos. Y al rato se van. Sí, no se atreve a firmar convenios con ellos para mantener siquiera un programa en las vías importantes de de Veracruz, este, donde están operando, y y que puede existir. Se trata de dialogar con la federación y de y decir este es el problema, este, y de firmar convenios. Con. 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 No se va a poner obradora a eso, mucho menos sabiendo, quien quien encabeza el gobierno de Veracruz es alguien honesto, y que quiere resolver el problema. Eso sí, eso sí lo estaremos, si hay oportunidad, platicando en enero, febrero, marzo del próximo año. Con la policía estatal, como está hoy de Veracruz. No, tenemos que no, tenemos que prepararla. Miguel Ángel Yunes dice que la limpió. Es falso, lamentablemente. Es falso, él tiene la estructura de Bermúdez Zurita, la anterior secretaria de seguridad pública, y te lo dicen las mismas policías. Se no modificó esa de lleno, no sé por qué no lo hizo, algún acuerdo habrá tenido con algunos mandos medianos, de medio nivel, no lo sé, porque no lo hizo. Pero es, lo que sí fue claro, es que mantuvieron la relación con grupos delincuenciales, y eso fue evidenciado por el periódico Reforma. Bueno, hace dos años fuiste el candidato revelación, fuiste el candidato joven, fuiste el candidato que hizo casi el milagro de haber llevado a Morena en su primera elección en Veracruz, con dos candidatos fuertes, el del PRI y el del Anquetos del PAN, llevaste a Morena, ¿a qué tuviste? Veintiséis, veintisiete por ciento de los votos, ochentos mil votos. Pero eso fue hace dos años. Sí. Hoy vas por segunda ocasión. Sí. En la ola, de López Obrador, tienes que ganar Cuitláhuac. Sí, no va a ser así. Tienes que ganar ya el segundo lugar. No, no, no. El tercer lugar. Es ahora primero. La derrota honrosa, ya no te sirve de nada. No, así es. Y vas contra los yunes. Así es, y lo vamos a hacer. ¿Por qué votar por ti? ¿Por qué votar? Si votaron ochocientos mil personas hace dos años, ¿qué haría diferente hoy, aparte del momento de López Obrador? Sí, porque no se han resuelto los problemas de Veracruz, y se han disparado. Es el gran, el gran problema. Yo le he dicho a la población en varias ocasiones, si no quitamos a estas pandillas que nos gobiernan en Veracruz, sí, vamos a seguir lamentándonos toda la vida esta situación. Y hoy en día, incluso el empresario mediano, pequeño en Veracruz, está consciente, porque a él es al que le pegó este incremento de la extorsión, sí, de que es necesario quitar ya a la familia Yunes de ahí. No supo resolver el problema, y ahora peor aún, este, pretenden seguir con este interés de familia de gobernar Veracruz, porque no solamente van por la gobernatura, o sea, estuvieron en Boca del Río, y estuvieron, y hoy otro hijo de Yunes es alcalde del puerto de Veracruz. Y se ha mencionado incluso en pasillos que su proyecto familiar es a largo plazo, es decir, pasando el hijo y en el otro como gobernador. Entonces, eso ya se quedó claro, a mucha gente le quedó claro en Veracruz, que los Yunes no son solución, sí, y entonces aspiran a otra alternativa. Obviamente no van a regresar al otro Yunes, que también va por el PRI. Este, allá el PRI está muerto. Está muy abajo, José. Yunes, en los 15% lo vemos. Sí, o más abajo incluso en otras encuestas. Allá la gente tiene la esperanza, y en verdad te lo digo, lo he visto de norte a sur, incluso exmiembros del PAN, dicen, no nos las vamos a poder volver a jugar con Miguel Ángel. Pues lo veremos. Mucho menos si es el hijo. Lo veremos. Tenemos, tenemos esperanza y tenemos la capacidad para resolver el problema. No sé, sepas, quien te habla, no quiero sonar este pedante, pero yo me he preparado siempre, este, soy ingeniero, tengo una maestría en Manchester, en Inglaterra, y en una estadía doctoral en Alemania, en Hamburgo. Poca gente lo sabe, sabe esto, han querido tapar eso, pero como profesionista también fui muy capaz y podemos resolver el problema, nada más se requiere de algo, que conjuntes un equipo de profesionales, no de interés personal y de familia, para resolver los problemas de Veracruz, y en Veracruz lo tenemos, por fortuna. Pues ojalá volvamos a conversar contigo, Cuitláhuac, suerte. Con gusto. Deseamos suerte a todos los candidatos. Suerte, suerte para ti, gusto en verte aquí dos años después. La mesa es distinta a la de hace dos años. Sí. Eras la joven, eras la joven promesa, la revelación de aquella elección, ahora es el candidato Morena, que va por segunda vez. Lo vamos a hacer. Bueno, pues lo veremos. Gracias. Y suerte. Cuitláhuac, Cuitláhuac García, candidato de Morena. Gracias. Gracias.